La Kings League ha dado una nueva sorpresa y es que anunciaron a Ronaldinho como su nuevo jugador de esta liga El ex futbolista brasileño formará parte de los porcinos FC, equipo del exitoso streamer español Ibai Llanos La revelación se dio a través de las redes sociales en las que publicaron un video en la que aparecen Sentados en una mesa de un restaurante Gerard Piqué e Ibai Llanos y la charla fue así Estoy un poco preocupado, no tengo un jugador 12 esta semana, detalló Ibai Llanos a lo que respondió Piqué Tenías que haber avisado antes, ahora ¿qué haremos? Entonces Gerard dijo que le pidieran a cualquiera mientras le hablaba a un sujeto sentado en la mesa más atrás Y ahí apareció Ronaldinho quien dijo, si quieres juego yo El duelo en el que Ronaldinho va a debutar con el equipo en el que también ya participó Javier Chicharito Hernández Será el próximo domingo ante el POFC, equipo propiedad de la mexicana Rivers Chau, 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 chau Gracias.